Mi vida Y eres como yo, te quiero a ti Yo solo sé que muero por ti Que sin tus besos no puedo vivir Desesperado, no sé más quién soy Atormentado, atormentado Atormentado, atormentado Vivo por ti Vivo por ti Yo solo sé que muero por ti Que sin tus besos no puedo vivir Desesperado, no sé más quién soy Atormentado, atormentado Atormentado, atormentado Vivo por ti 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 Vivo por ti